El MTC, el MTC, se le empieza a complicar, ¿no? Porque finalmente empieza a aflorar los moquehuanos dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Paola Lazarte, que quería pasar piola, pero hemos dicho, Paola Lazarte es del grupo de Martín Vizcarra. Llegó al MTC de la mano de los moquehuanos, Edmer Trujillo, Carlos Extremadura, que estuvo acá. ¿Puedo contar lo que me dijo fuera de cámara? Off the record. Bueno, dice. Vamos a decir entonces, para no ser descortés, a título de persona que, muy cariñoso, le tiene, digamos, un cariño casi paternal a la actual Ministra Paola Lazarte. O sea, reconoció finalmente que viene del círculo íntimo. Tan círculo íntimo que Carlos Revilla, que también había estado con los moquehuanos en el MTC cuando Vizcarra fue presidente y antes, cuando fue Ministro de Transportes y Comunicaciones, había salido de Provías, lo habían sacado Roche también por el puente de Tarata, por más que él dice que él no estuvo en la convocatoria, etcétera, etcétera. Y Paola Lazarte lo trajo de vuelta. Lo trajo de vuelta el señor Revilla, ahora es su jefe de asesores. Boquehuan no one. Boquehuan no number two. El señor Alberto Ñeco Tello. Quien ha tenido que renunciar a ese Ministerio de Transportes y Comunicaciones porque cuando estaba también de la mano de Vizcarra en Provías, habría beneficiado a una empresa por la cual hoy está envuelto en una investigación fiscal. A la empresa Gilad Networks. Pum, salió. Alberto Ñeco Tello. Hijo, dicho sea de paso, de miembro del Jurado Nacional de Justicia, Inés Tello, quien en una entrevista alucinante, la verdad, sobre todo en una respuesta fundamental, porque aquí yo he criticado el tema de su edad, pero en una respuesta, la verdad, no sé por qué esta victimización que nos vuelve tan mediocres en nuestro país, dice... La cosa es clara, 75 años. Si cumples los 17... Entonces dice, bueno, me discriminan por tener más de 75. Eso es como decir que a los chicos menores de 35 años se les discrimina porque no se les permite ser presidente. ¿Continúa esa ley, José? ¿Que nadie puede ser presidente menor de 35 años? Sí, claro. Pero sin embargo, para ella es discriminación porque ella tiene más de los 75 años cuando fue nombrada. Entonces, ese lloriqueo, la verdad, ya de por sí habla de una deshonestía intelectual, ¿no? Dice, por ser mayor de 75 y por ser mujer. ¿Qué tiene que ver? La norma está ahí clarita. Menor de 75 años para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia. Pero bueno, independientemente de mi crítica al caso de Inés Tello, yo voy a decir que yo no creo que el Congreso deba meter mano en la Junta Nacional de Justicia ni en el Jurado Nacional de Elecciones ni en la UMP. Después vamos a hablar de eso más adelante. Pero no solamente tiene ese temita, ¿no? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones. También, y dicho sea de paso, hay que decirlo, porque ella, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tiene que, se ve obligada, me parece, anular un contrato de una empresa china, empresas chinas que, dicho sea de paso, llegaron al Ministerio de Transportes y Comunicaciones cuando se denunció en la prensa el tema del Club de la Construcción y todas las empresas peruanas, más allá de las grandotas, ¿no? Ixa, Grañi Montero, Brainsa, que ya habían quedado chambuscadas por el tema de Isla Interoceánica con Odebrecht. También, ¿no? Haze Constructores, ¿no? Un montón de empresas, todas finalmente, ¿no? Quedan maleteadas, con razón, legítimamente, pero nuevamente hay el tema de la Fiscalía que no quiso investigar las conclusiones a las cuales llegó Indecopi. Eso es alucinante. Indecopi encontró claramente las pruebas de los arreglos, de las concertaciones, del Club de la Construcción y la Fiscalía pasó de Tortuga. Ni siquiera le había pedido la información a Indecopi. Bueno, las empresas chinas se metieron en ese momento de la mano de Martín Vizcarra. Pregunto yo, ¿no será que justamente ese vínculo, cuando se queda sin empresas y entran las chinas a contratar con el MTC, ¿no habrá venido también de la mano con el tema de las vacunas? ¿Habla chino Martín Vizcarra? Pregunto, no sé. Eso finalmente, entonces, Ministerio de Transportes y Comunicaciones anula un contrato. Entonces, el tema de Paola Lazarte se empieza a complicar. Y ahí surge la pregunta, porque, ojo, Paola Lazarte también está siendo, ha sido incluida dentro de otra investigación que incluye a todos los exministros del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, arrancando desde el gobierno de Pedro Castillo, julio del 2021. Una vez que he dicho, Carlos Revilla, Paola Lazarte, que venía del tema de Provías, me lleva obviamente al tema que creían que yo había dejado de lado, el tema de la carretera central. Yo aquí he dicho mil veces que, digamos, el truquete, la trampita, el dolo que menciona el ingeniero Cole en una columna respecto de haber continuado del PMO con los franceses, radica en que incluso el contrato de gobierno a gobierno se firmó bajo un proyecto, bajo un trazo, que fue el de Gore Junín. Cuando el de Gore Junín se cae, porque no calificaba técnicamente, mi pregunta es, ¿quién, desde el Ejecutivo, le hizo saber al PMO francés, a Eguis, que ellos podían continuar con el proyecto? ¿Quién el MTC no cumplió su trabajo y dijo, bueno, señores, ahora que se ha caído el Gore Junín, hay que retrotraerse a la licitación, cambiar el proyecto, cambiar los términos y volver a salir en otra licitación de gobierno a gobierno? Porque ahora necesitamos un proyecto completamente nuevo. Tanto así que el Gore Junín iba a valir 11 mil millones y ahora el PMO francés y la ministra no se atreven a decir cuánto va a costar, porque va a costar más del doble. Entonces, nuevamente la pregunta, aquí yo tengo solamente para terminar, José, una carta del Colegio Departamental de Lima que él envió el 19 de julio del 2022, cuando ya se había caído lo del Gore Junín, le mandó una carta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones diciéndole que, aprovechando que se había el tema del Gore Junín, pues incluían también la posibilidad del tema de la Chutana y el Colegio de Ingenieros no recibió ninguna respuesta. La pregunta es nuevamente, ¿quién del PMO, quién de los franceses, de EGIS o algún intermediario, quién se encargó de que en el MTC le dieran luz verde al PMO francés para que desarrolle ellos solos un proyecto nuevo que no estaba incluido en el Decreto Supremo, por más que digan que se hizo una interpretación, el espíritu del Gore Junín, eso es mentira, aquí no hay espíritu que valga. Si el contrato tenía unos parámetros y esos parámetros se caen, el contrato ya no era válido, pero alguien en el MTC, alguien en Provías, en Paré, con el PMO y los franceses, decidió que había que seguir con el proyecto y no solamente había que seguir, sino que, de acuerdo al proyecto del Gore Junín y por el cual recibió la luz verde del Ministerio de Economía y Finanzas, el expediente técnico y el estudio fase 1 y fase 2 del proyecto del Gore Junín iba a costar 43 millones. ¿A cuánto subió a noviembre del año pasado? A 223 millones. ¿Quién se encargó de dar el visto bueno para pasar de 33 a 223? Repito, en algo que debió retrotraerse al inicio. ¿Quiénes visitaban el MTC? Tenemos algunos nombres que ya vamos a soltar más adelante. Hemos estado buscando justamente las fechas. El ministro en ese entonces fue Juan Barranzuela, de mayo a agosto del 2022. Antes había estado Nicolás Bustamante y antes el honesto, honrado Juan Silva Villegas. Finalmente después estuvo Geiner Alvarado, Richard Quispe y hoy por hoy Paola Lazarte. En fin, mucha tela por corte.